buenos días qué tal cómo están se acuerdan de victoria aquí vamos por primera vez a hacer algo me acompaña pedrito pedrito que tal cómo estás hola buenos días jason buenos días a todos los amigos que nos ven a través del canal y a través de este reportaje en esta oportunidad pues visitando a esta familia que pues le traemos una sorpresa acá es la primera respuesta que tenemos para el caso de victoria y pues no vamos a ver así que acá tenemos lo que es buenos días qué tal cómo está aquí en el salvador lavamos la ropa y la prendemos y como hace un sol espectacular se aprovecha se aprovecha allá en eeuu déjame contarte pedro en eeuu en europa esto no existe allá hay secadoras y aquí todos miren apreciamos este rico sol de verano muchos lo van a extrañar se acuerdan cuando estaban lavando y tendían la ropa eso es algo típico donde debemos de avergonzarnos porque es la realidad de nuestros pueblos y qué tal cómo está pues bien aquí un poco atareada con la ropa a las cuatro de la mañana y el agua sólo a qué hora tiene pues bien a las cuatro de la mañana y yo sé que yo sé que ellos no están verdad si está trabajando si tuvimos un percance pedro y no pudimos venir entonces ni modo 10 a primera hora vamos a venir acá hacer este vídeo y mire aquí le traemos una ayuda como se llama para su nieto y obviamente para la familia entonces es de un suscriptor que le va a decir a esta persona y yo pues permiso gracias con su permiso señor gracias siéntese muchas gracias no sé pues yo le diría en primer lugar dale gracias a dios buenos días buenos días porque en realidad es dios quien mueve todo y es una bendición pues que ustedes vengan a ver la realidad de las cosas yo estoy muy agradecida yo hermano este renuncié a mi trabajo y ella también por ayudarle a mi hijo con la niña pero no lo debe hermano porque le dijo una bendición el dinerito hace falta hermano pero la verdad que más vale ella porque ella no se puede valer por ella sola y otra gente no la va a cuidar igual hermano si solo nosotros ella puede dejar a sus hijos solos encargados con otros señores de la iglesia y este para venir echarme la mano porque como yo solita tampoco pueda mi edad y la puedo votar pero ella pues es como la madre de esta niña de titianita pues aquel día le explicó que la ha cuidado ella desde que nació y ahorita le van a dar esta medicina que le receta el negrólogo el neurólogo si es gamalate que le da también el ribotil para las convulsiones y le damos también para las defensas que le dejó el pediatra porque como se trata y cada cuánto le da es piense que todo vamos todos los días tres veces al día y esto cuánto cuesta solamente este fíjese que este es cómodo vale como 15 dólares aquí está 11 21 21 para que puedan tengan una idea o 12 46 no sé bueno uno de esos dos debe ser y ahí está la medicina que le damos y miren y no sólo es mira también esto le damos para el estreñimiento este es para el estreñimiento como un oculto verdad este es esto todos los días si es que como ella por lo que no tiene movimiento se estreñe entonces no puede hacer sus necesidades entonces eso le ayuda a que ella se vaya para evaluar se va a dar mejor sí y el jarabito de la vida es una vitamina para que mantenga ella esté bien de salud del apetito y aparte de eso fíjese que éste no éste es una rod y flu si este es un antihistamínico cuando ella tiene flemita y se le da una cucharadita ya bueno este es el cóctel de todas las frutas cóctel se le llama porque son de diferente hay una variedad de medicamentos verdad entonces como pueden ver esto es algo cotidiano que se necesita comprar medicamentos y la ayuda social va a servir para paliar eso no sabe por casualidad si le han llamado les han dado alguna ayuda fíjese que gracias a dios sí ahí están los nombres de las personas hermanas y flores todos ellos mientras que están acá hermana anasoto varón denis flores flores varón sandoval omar medina jamie peña bueno esto es una sorpresa para que ustedes vean que si yo estaba preocupado porque yo dije nadie está correspondiendo pero dije bueno voy a dejar pasar el tiempo y le mandó un vídeo a ver a la mamá de la niña explicándole de lo o diciéndole le ha enviado los vídeos a las personas que a ellos y de qué bonito entonces por lo menos para que me agradecimiento porque la verdad que estamos muy agradecidos con dios gracias a ustedes y dios que abrió estas puertas porque la verdad que nosotros no no teníamos acceso a esto sino eso ha sido que porque dios lo ha permitido estamos muy agradecidos de parte de bueno no sé qué no de dios y dios primeramente nosotros solo somos instrumentos nada más y darle gracias a dios porque ustedes son los instrumentos que él ha enviado y bueno y entre todo eso agradecerle a las personas que han tomado a bien y le renació en su corazón darle esa ofrenda de amor a la niña y a la familia estamos muy agradecidos y lo llevamos en oración a todos ustedes porque estamos muy agradecidos con eso y esas son las palabras que tenemos aquí los padres de ellos de la niña andan trabajando obviamente amigos mi hijo y papá de ellos les tenía aquí las cositas que le han comprado a la niña como que usted y entonces él dijo si bien es a las muestra mamá para que vean que hemos invertido no sé si es necesario la verdad de nosotros confiamos que todo está bien entonces si ustedes ya le mandaron también los vídeos a los destinatarios igual eso nosotros nos debemos a nuestros suscriptores verdad del canal del youtubero salvadoreño y realmente estamos agradecidos por todo esto que que ha pasado acá estamos con la abuelita de victoria verdad usted me dijo que se llama yo soy los lucy la que ha cuidado la tía de elisabeth la tía de elisabeth y sobrino es la tía y mamá entonces acá tenemos a victoria si ustedes no han visto el vídeo de el caso de victoria en la descripción de este vídeo vamos a colocar el link del primer vídeo conociendo el caso de victoria o victoria su historia así lo pueden buscar para que ustedes vean de qué se trata así es que voy a pedirles a un favor un mensaje para que lo tenga a los padres de victoria necesitamos una cuenta de ahorro que abran una cuenta de ahorro por favor para que estas ayudas lleguen directamente hacia ustedes es parte de la dinámica que estamos tratando de continuar a hacer porque hay casos ustedes saben amigos que tenemos lugares como por ejemplo acá nos dio un poquito de miedo venir sinceramente buscamos ahí a unos muchachos que no encontramos allá y no nos parece mucho así que las vamos a pedirte de favor que no descorten hasta allá afuera entonces es ese cosas que nosotros se sacrificamos porque quieras o no nos dirigimos a dios primeramente que nos proteja verdad que no nos pase nada y poder venir a estos lugares que créanme lo que es difícil es difícil algunas veces decir no puedo lo siento pero en este caso yo le dije a pedro 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 esto hagámoslo ya rápido porque realmente ella ha tenido esa psicosis una y no es bueno entonces le voy a pedir por favor que a los padres de la niña abran una cuenta de ahorro y que nos manden un texto para colocar el número de cuenta o a nombre de quién sino en el primer vídeo vamos a retomar la información de la mamá de victoria para poder compartir y así se están en contacto con la familia y ustedes pueden recibir a quienes ustedes quieran acá verdad sí 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 así que si quieren conocer si tu amigo o amiga que anda de vacaciones aquí en el salvador y quieres venir a conocer cualquiera de los personajes de las obras sociales del youtuber salvadoreño pues está invitado nosotros también te podemos traer a que conozcas a esta hermosa bebé a victoria y conocer a su familia así que desde acá desde ayutoxepeque verdad estamos vía marionas 2 vía marionas 2 vía 8 64 64 casa 408 408 bueno y bueno un saludo manden un saludo allá a todos los de la comunidad en el nombre de dios le mandamos un saludo a toda la comunidad que les está dando la mano esa mano amiga que dios ha puesto muchas bendiciones estamos orando mucho por ustedes y que dios les bendiga y los acoracen su camino que dios los cubra con su sangre preciosa y nosotros aquí doblaremos rodillas por todo aquel que está poniendo este granito de arena en su bendición señor gracias padre bendiga señores estos dos servos que van acorácelos en su camino señor llévelos en el hueco de su mano padre amado porque ellos señor usted sabe que usted los ha enviado aquí señor y por eso guarde la vida de ellos guárdelos en su camino que puedan hacer su viaje señor sin ningún problema padre gracias padre santo gracias mi señor bendiga lo grandemente a todo aquel que los está viendo señor y que está poniendo su mano en este hogar señor gracias padre santo gracias y gracias por la oración si un saludo para todos los buenos ya este familia que se ha unido a este caso especial salud es allá a todas las personas que están en eeuu y han tomado bien y les ha renacido este enviar esa ofrenda de amor pues dios se los va a multiplicar al ciento por uno muy agradecidos con dios y con con todas las personas que están allá y gracias por todo bueno esas fueron las palabras y con este bello rostro me quiero despedir y nos vemos en el próximo vídeo de ayuda social dentro del youtubero salvadoreño y Gracias.